Amigos de Tardes de Café, en esta ocasión viene la primera edición de la Feria Metropolitana del Libro de Celaya Guanajuato para averiguar cuáles son los gustos de lectura de los celayenses, vamos a averiguarlo ¿Cuál es su libro favorito? Ay Dios, no tengo uno favorito, tengo muchísimos libros ¿Por qué te gusta el estilo literario de King? Porque tiene la capacidad de contar dos historias en un solo libro sin perderte de ambas y te mantiene todo el tiempo en suspenso ¿Me puedes dar un ejemplo de cuál de sus obras sería el ejemplo claro de lo que me acabas de decir? Misery, te cuenta la historia de Misery que es una novela que escribe un escritor que describe él y al mismo tiempo su propia historia la está describiendo como lo torturan y esas cosas o sea son dos historias en un solo libro ¿Cuántos libros lees al año? Ay, pues no tengo un estándar pero sí me ando echando como más de 50 Señor Santos, ¿me podrías decir por favor cuál es su libro favorito? Hasta ahorita estoy leyendo Caballo de Troya para conocer un poco supuestamente entre comillas la vida de Jesús ¿Me puede dar más o menos un estimado de cuántos libros lea al año en promedio? Mira, ahorita de enero acá llevo tres libros Llevo Caballo de Troya, Superación Personal, Papillón y Holocausto, ¿no? Son cuatro ¿Cuál es su libro favorito por favor? Mira, a mí un libro que me ha gustado mucho es el libro de Azteca por el tema de la historia de México desde la época prehispánica narrada por un indio que sobrevivió a la conquista española ¿En promedio cuántos libros leen al año? Pues yo más o menos leo casi un libro cada dos meses promedio, ¿verdad? A veces leo un poquito más, ¿verdad? Según, pero sí más o menos, a veces un libro por mes, más o menos No, yo soy un poquito más lenta para leer, tal vez uno o dos tal vez al año Señor Augusto, ¿me puede decir cuál es su libro favorito? Bueno, es literatura judía, básicamente es el Midrash, el Talmud o la Torah de Rashid ¿El promedio de lectura maneja cuántos libros lea al año aproximadamente? Pues así libros, digamos, como de unas 150 cuartillas, aproximadamente un libro cada 10 días que serían como, no sé, como 25 libros al año más o menos, de esos, de los comerciales, digamos Es así como pudimos descubrir los gustos de lectura de los celayenses No se pierdan de la programación de Vía Canal de Celaya y de Tardes de Café Con imagen de Salvador Núñez para Tardes de Café, Luis Torres